Acá está Neri, pero falta tanto, 32 minutos tenemos. Vanega no encuentra el hueco, le pega a Neri, ¡de golazo! ¡Gol! 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 ¡La bomba! ¿Qué digo vos, Neri? ¡Recontra golazo! ¡La trabó en el ángulo Neri Cardoso, 33 minutos! ¡Cuando no contiene! Le va a pegar Cardoso, la sacó para el Neri, Ibarra, se durmió Cienciano. Ibarra... ¡Gol! ¡Troca! ¡Lo hizo el... Dice la máquina, que lo parió. Terrible, cuando Boca no podía, Palermo sí. Vino a buscar Chávez, se engancha, dale Pochi, dale Pochi, le pega a Chávez, ¡goooool! ¡Gol! De Boca, empata el Pochi, empata el Pochi, empata el Pochi Chávez, Boca 2, Quilme 2, empata... Y aquí se viene el átolo, y este Román, y este Palermo, y este Román, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, cantalo, 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 que no es gol, es un brazo. ¡Gol! 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 Una vez más, Clemente Rodríguez. Por adentro Blandi. Por adentro Blandi. Aquí está Blandi. De pecho el pase para Mouche. Que le queda para la de palo. Mouche, 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 Mouche. Mouche, 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 Mouche. Blandi, gol. 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 De boca. A los 18. Otra vez. Aquí está Lodeiro. Gran pase de Lodeiro para Tevez. Salió el arquero. No se quedó. Se repitió. Trabo, luchó, ganó. Es el segundo de Tevez. Gol. 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 De boca. Carlos Tevez. Qué bien se te ve boca. El flaco la tira para Cardoso. Espera Palermo. Viene Cardoso. Le queda Palermo. Palacio para la derecha. Para el segundo. Palacio está. Gol. 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 De boca. Este es Fernando Gago. Para liquidar lo Boca en esta. ¿Con quién? Con Pavón. Allí va Pavón, 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 Pavón. Enfrentó el arquero. Pavón. Orión, 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 Orión. Racing vive en la bombonera. Tevez. Tevez, Tevez. Subsiste el peligro. Tevez de zurda. Tevez se engancha. Tevez, Tevez, Tevez. Gol, 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 gol. 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 De boca. Tevez, Tevez, Tevez. Gol, 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 gol. De boca. De Tevez. A los 35 minutos. Con el alma, con el corazón, con angustia. Se grita en la bombonera. A los 35 minutos del segundo tiempo. Boca vive. Tevez le da una vida. Ahora, boca a cuatro. Racing dos, Carlos Tevez. El autor del gol. Gran pelota larga de Gago a la velocidad de Pavón. Mano a mano. Boca está cero a cero. La tiraba Miglior. Arriba Palermo. Otra vez ahora para buscarla. Martín. Atención que pica Rodrigo. Y esto vale, y esto vale, y esto vale, y esto vale. Cantalo, 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 cantalo. Gol de boca, gol de Rodrigo. Gol. Gol de boca, Rodrigo Palacio. Dice que Boca le está ganando. Sí, le está ganando. Nelly Cardoso en el camino, Choy. Acá está Hugo Benjamín Ibarra. Dominando Ibarra. Metió la diagonal Ibarra y se acomoda para el azul. Y le pegue porque me gusta. Ibarra. Golazo. Gol. Gol. Gol de boca. Esa la de Rodrigo Ibarra. Le dejaron vender la diagonal. Sacudió el surdazo. Lo da vuelta a Boca. Ah!